¡Suscríbete al canal! Pero para no defendernos, la gran cadena de las dietas cetogénicas en las que se bajan mucho los carbos y se suben a pleno las prótesis y las grasas es el contenido acidificante de estas comidas que si el cuerpo se autorregula pero usa muchos recursos y le demanda mucho autorregularse cuando le das tanta mierda acidificante que terminas haciéndole mucho daño cuando en realidad te podes marcar lo más bien sin tener que dejar de consumir carbohidratos. Porque las frutas, los vegetales tienen un montón de contenido alcalinizante y un montón de vitaminas y nutrientes que necesitas para estar cheto de tu cuerpo y privarlo solo le puede hacer mal. Así que FAC la dieta cetogénica la será siempre de fácil. Y para vos que estás ahí en IGTV, ATR, también en YouTube o en Facebook, o sea, fija que estén en plataformas nuevas, no sé, pero que sea más largo que Instagram. Una cosa extra, siempre es tentador el estar cambiando de dieta, lo que sea, y si te pones a pensar muchas veces uno se termina convenciendo de lo que quiere convencerse. Entonces, si te puedes hablar de ejemplos de dieta cetogénica, pálido, lo que sea, vas a ver que hay muchos ejemplos que te van a terminar manejando. Pero la verdad es esa que todas las comidas que son como los quesos, las proteínas de carnes, todas las grasas esas que estás comiendo día a día para hacer tu dieta FAC la dieta cetogénica, terminan ansificando un montón al cuerpo. Terminas teniendo que sacrificar fósforo de los huesos para tratar de mantener tu nivel de pH balanceado, que no se te asedifique la FAC la sangre y te caigues muriendo. Y eso no está para nada bueno, porque es lo mismo que tener a un empleado en una fábrica, que te están dando resultados, pero que a uno lo estás cagando latigazos y al otro no. Los resultados son los mismos, pero en el tiempo al que lo estás cagando latigazos y te estás desgastando, cada vez vas a hacer que lo estés pasando peor y rinda peor y se desgaste. En cambio el otro va a estar cheta y te va a estar dando resultados ATR. Así que eso, tened en cuenta, buscá también ejemplos de gente que baja, se pone cheta comiendo carbohidratos. Y creo que realmente es la mejor manera de agarrar y bajar bien. De última te podés meter en lo que es los ciclados de carbohidratos, pero no en privarte totalmente de los carbohidratos, porque realmente tiene muchos nutrientes que le hacen bien a tu cuerpo y le chetan. Así que eso, voy a seguir haciendo que pase. No, no, si me tiro por acá me puedo llegar a morir. Eso es lo que Dios quiera. No, no, si me tiro por acá me puedo llegar a morir.